Hola amigos, amigas, yo me llamo Dromen y voy a hablar acerca de Juan de Dios Castillo un poco más. Mucha gente me ha criticado porque yo soy duro y critico en cada video al señor Juan de Dios Castillo. Bueno, porque no me convence, pienso que él trae mala espina, que él está de acuerdo que fracase la selección del Salvador. Y no lo dice yo, no lo digo yo, sino que Jorge Ramos y su banda, tengo lo que ellos pensaron después de esa entrevista en Jorge Ramos y su banda. Y luego ustedes me pueden comentar, me pueden disparar, lo que sea, pueden tirarme indirectas, lo que sea. Pero primero escuchen esta entrevista que les voy a poner y luego me van a opinar lo que ustedes piensan. Aquí va el video. Que venga a cuestionar a un técnico y después no dé la cara a la hora de tener que entrevistarlo. Porque la gente lo dice, por eso lo digo yo primero. Sumado a eso, al señor Elmer Borrón y Polanco. ¿Borrón? Yo no sabía que se llamaba Borrón. Sí, sí, sí. Ah, Borrón y Polanco. El otro nombre es Elmer Borrón y Arrugaito Polanco. También que explicó el señor Juan de Dios Castillo que no tiene jugadores para algunos puestos y por eso se tenía que improvisar. No creo que pase por una cuestión de desconocimiento. No está detenido que cambiar porque no hay jugadores para algunas posiciones. Lo dijo bien claro. Y a veces es mejor utilizar a otro jugador que se logra escoplar esa posición que termina poniendo un jugador que tenga limitaciones para el puesto. Ahora, esto solo no le pasa a El Salvador. Hay algunos puestos donde no hay grandes jugadores. No pasa en Argentina, Ramos. Exacto, no tienen hoy laterales. Y terminan poniendo centrales y laterales. Correcto. Pero no es que Sabila no conozca. ¿Qué había pasado con Maradona eso? Exactamente. Pero cuando a usted le ofrecen un trabajo, como en este caso se le ofrecieron al cuate Castillo, usted dice, no tengo un jugador de esas características, no tengo centro delantero, no tengo un creativo, bueno, mejor no tomo el trabajo. Ok, escucharon parte de la entrevista. Por eso yo les dije, yo les dije, este señor solamente está por los 25 mil mensuales y solamente. Y espera lo que pase con Costa Rica, porque él sabe si fracasa contra Costa Rica, bye bye. Adiós, puede irse a Honduras, a México, a donde sea. Pero El Salvador se va a tener que ir, va a tener que empacar sus maletas y irse. Y estoy de acuerdo con las declaraciones de Elmer Polanco, ahorita que van a escuchar lo que él dijo después. Porque no convence a este técnico. Tú te pones a pensar, ¿por qué el cuate Castillo tomó un trabajo yendo a un país desconocido que no sabe nada de la materia futbolística, la materia futbolística prima y la filosofía de los jugadores? Y estás a un mes de un partido crucial contra Costa Rica. Voy a dejar que ustedes escuchen lo último del audio y presten mucha atención. Él sabía lo que se enfrentaba. Ah, no, pero yo no voy a eso. El señor Castillo no cuestiona, eso no critica. Eso lo que dice simplemente no responde a las críticas de los periodistas. Como el señor Elmer Borroni Polanco, a Rubén dicen que no sabe de fútbol. A ver, señor Borroni Polanco, ¿qué pasa con el fito Celaya? ¿Ya está listo para ser convocado si el técnico así lo entiende, Borroni? A ver, a ver, venga acá, Borroni, venga acá. Aprovecho para contarle que fue una buena jornada para los futbolistas latinoamericanos en la Champions. Oscar, el brasileño, anotó los dos goles por el Chelsea. Arturo Vidal, el chileno, anotó un gol por la Juventus de Turín. Lo que usted mencionaba, el doblete de Lionel Messi. Por el Valencia también anotó el paraguayo Nelson Aedo Valdés. Así que en líneas generales, buena jornada para los futbolistas que nos representan. Muy bien, entonces, jugó, me decía, Guardado. Debutó en la Champions, Andresito Guardado, el chicharito, jugó nueve minutos en la victoria del Manchester United. Guardado jugó de titular, es un hombre que tiene toda la confianza de Pelegrino. ¿No sabe si jugó Cáceres en la Juventus? Se lo digo en este mismo momento. Exacto, porque a ese es el que quiero yo para que siga y le pegue a Messi en el partido argentino-uruguay que vamos a tener acá en ESPN Deportes Radio. No, ¿sabe qué? No lo veo, no lo veo en el cuadro titular. Me está preocupando. Hoy sí, los guayes están pegando. No sé qué. Señor Ramón. Exacto. Levanto la mano. ¡Ah, Borrón y Borrón! ¡Borrón y Borrón! Me escucharon y vuelvo. Me escucharon y vuelvo. El señor Hernán Pereira tuvo la oportunidad, bendita oportunidad de darse cuenta de que yo estaba vendiendo humo. El que vendía humo era él. Él vendía humo. ¿Se da cuenta? Se terminó dando cuenta de que el señor Castillo no vende, pero ni un... Ni un penny, no vende nada ese señor. Perdóneme. ¿Cómo sé? Yo fui uno de los que cuando llegó el cuate, tuvieron la oportunidad. Que venga el cuate, que venga el cuate. Pero no. El cuate no tiene ni la química, ni la actualidad, ni el conocimiento del fútbol saboreño. ¿Qué está pasando con el fito Celaya? El fito Celaya volvió el fin de semana. Bueno, ahorita están hablando del fito Celaya, pero esto no viene al tema. Va al tema lo de Juan de Dios Castillo. ¿Ya ven? No vende ningún penny a los aficionados ignorantes que van. ¡Guate Castillo! ¡Guate Castillo! ¡Venemos al cuate! No, no vale ni un penny. Por eso en México nunca lo agarraron, porque es un perdedor. Tiene esa mentalidad mediocre. Por favor, ahora, dígame que yo tengo la razón. No vende ningún penny mexicanos. No vende su entrenador ningún penny aquí en El Salvador. Pero la federación es tan estúpida que le falta un tornillo que se creen de las babosadas que le dicen. ¿Ya ven? Yo no estaba vendiendo humo. Él es el que está vendiendo humo. Yo no. O sea, me pueden criticar lo que sea en este video, pero yo les dije la verdad. Mexicano, cuate Castillo, solamente está por los 25 mil y se va. Muchas gracias. Tengo que decir esto y nos vemos. Bye bye.